...de Estados Unidos, dijo que era productor de cine, boxeador y ejecutivo agresivo. Decía que Sofía Loren era su madrina, decía que el boxeador Oscar de la Oya era su tío, se hizo amigo así de Jean-Claude Van Damme, de Mickey Rourke, y llegó a organizar la fiesta de cumpleaños de uno de los actores de los Soprano, un fiestón de una noche que costó 80.000 dólares, bueno, no costó porque no lo pagó, y acabó dejando el pufo en aquella fiesta. No sé por qué, pero imagino que todo esto acabó mal. Bueno, hay opiniones, ¿eh? Bueno, se casó con una modelo de la revista Playboy, vivió a todo lujo tirando de su falso linaje, se fue a Canadá, tuvo allí un encontronazo con un empresario porque le pagó con un cheque sin fondos, pero sobre todo cometió un error que es propio de muchos estafadores y es la vanidad. En el año 2002 no pudo aguantarse más y escribió un libro burlándose de todas sus víctimas y explicando que había disfrutado de 40 millones de dólares. Algunas de esas víctimas lo denunciaron, lo llevaron a juicio, lo declararon culpable y le condenaron a cinco años de cárcel. Él cumplió condena, volvió a Francia, se casó con una Miss y fue conocido como el Robin Hood francés, porque él presumía de haber engañado solo a millonarios, pero hizo una pílula más. Dijo que iba a hacer una película con su amiga Naomi Campbell y cobró a un productor un anticipo de 700.000 euros. No era verdad, fue condenado otra vez y ahora se ha ofrecido a pagar, eso sí, dice que puede pagar 20 dólares al mes durante los próximos 2.000 años. Madre de Dios, bueno, toda la vida y varias generaciones de su familia para pagar esa multa. Y de esa escuela, de ese linaje, bebé también una estafadora muy reciente, condenada el año pasado. Ana Sorokin. Sí, una impostora también, conocida como Andelway, que era el nombre falso con el que se movía y con el que hizo carrera en el mundo un poco snob del arte y del famoseo en Estados Unidos. Se presentó allí en 2016, dijo ser heredera de un fortunón de una familia ruso-alemana, decía que tenía unos 65 millones de euros, pero que estaban inmovilizados en Europa por una serie de problemas burocráticos. Se dedicó a vivir en hoteles de 5 estrellas, dejaba propinas de 100 dólares y entró como un huracán en la alta sociedad de Nueva York, donde creó un club de artes y de diseño en Manhattan que aprovechó para sacar dinero a un montón de gente. Fue condenada a 4 años de prisión y Netflix está preparando ya una serie sobre su vida y sus estafas. Bueno, quieres acabar con unos impostores bizarros, los Nili Vanili que cantaban, o más bien no cantaban. Esto sí que fue un engaño, vamos, es tremendo. Pero no fueron solo ellos, ahí fue la productora que jugaba detrás, ¿no? Era una trama enorme, sí, sí, un año tan sinuoso, no podíamos terminar más que con una historia tan resbaladiza como esta. Se llamaban Fabrice Morvan y Rob Pilatus. Y la leyenda dice que empezaron como bailarines de la mítica Sabrina Salerno. Eran dos tipos negros, cachas, guapos, rastas. Arrasaron haciendo como que cantaban esta y alguna otra canción. En el año 90 ganaron el Grammy al Mejor Artista de Revelación. Y uno de ellos se atrevió a decir que era más difícil cantar sus composiciones que las de Elvis Presley. Cuando se descubrió el pastel, los Nili Vanili explicaron que eran solo bailarines que en aquella época en Berlín no tenían casi para comer. Y que un productor les convenció para poner la cara y el cuerpo a esas cárceles. Un tipo llamado Frank Faria, que fue el padre de otro fenómeno musical también bastante discutible que eran los Boniem. Sí, hemos hablado esta semana de los Boniem justamente. Pues el padre era el mismo que el de Mili Vanili. No podía salir bien porque uno de los dos, de Mili Vanili, que supuestamente cantaban en inglés, el que hacía más o menos de rapero no sabía ni J de inglés. Y por eso parecía un tipo tímido y encantador en las entrevistas. Vaya historia. Un beso a Luis Rendueles. Hasta el próximo Territorio Negro. Feliz año a los dos, a ti y a Manu Arlaska. Adiós. Muy bien, feliz año. Estamos a punto de acabar porque hoy tenemos una versión reducida de Julián La Onda. Ya saben que después de las 5 tenemos un especial radioestadio por una jornada de liga que se está intentando recuperar el calendario. Pero no podemos dejar pasar la noticia de la muerte hoy del diseñador de moda Pierre Carden, que murió a los 98 años. Joana Bonet, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Que sea en un minuto, pero dinos las claves para entender la importancia de Pierre Carden. Bueno, Pierre Carden fue uno de los moristos que junto con Paco Rabanne reinventaron el vestuario.